Bienvenidos a los que estés aquí y a los que vengáis después también. Me llamo Toni Martín y lo que me dedico es a la fotografía de moda, donde, bueno, pues justo estoy aquí en una ponencia, digamos, de televisión, de cine y tal y tecnología, porque lo que siempre busco en los trabajos es buscar eso que no parezca una fotografía plana, sino que lo que parezca realmente sea un fragmento, sea un Friends de una captura de una pantalla. ¿Por qué? Daros cuenta de que lo que hace un iPhone, por ejemplo, si no lo trabajáramos, si no le diéramos el aspecto, el look, si no buscáramos el momento, al final sería una fotografía de iPhone. De igual que dices una Nikon, que una Hasselblad, que una Canon, una Face One, lo que va a salir de la cámara va a ser un archivo mejor o peor, pero realmente va a ser algo plano, algo sin vida que nosotros tenemos que buscar esa manera para que parezca realmente algo espectacular. Por ejemplo, esta fotografía que estáis viendo está hecha con luz natural y lo que tiene es que lo que estamos viendo en los ojos realmente es porque está mirando hacia un lago, cogiendo justamente cuando cae el sol en la montaña. Si la ampliáramos, veríamos parte de la montaña y esa luz que se ve arriba es simplemente la luz del sol cayendo. Está hecha con 70-200 de Nikon para tener mucha profundidad de campo a lo bestia y ese desenfoque creado natural por los lados y buscado realmente, llegamos a la sesión fotográfica y fue verlo y hacerlo. El maquillaje, por ejemplo, es idea mía. Yo intento siempre que si puedo tocar el máximo palos posible de mi materia, lo hago, de tal manera que consigo llevar el producto al final. Evidentemente, para ello se necesita a un equipo. Una fotografía buena realmente es un cómputo de un montón de gente que si no, no funcionaría. Si es verdad que en este caso el proyecto creativo era mío y realmente todo el proceso lo llevé yo a cabo. El tema de aprender a fotografía, por ejemplo, tanto de cámaras como de colorimetría, como de psicología, entorno, todo es súper fundamental. Si esta charla, por ejemplo, fuera para la Caixa, seguramente a lo mejor me hubiera puesto un traje porque a lo mejor es por marketing lo que más pega, pero como es una charla donde vamos a estar gente cercana y donde yo quiero ser uno más de vosotros, vengo como me da la gana, la verdad. Tranquilo, con un calor horrible, pero bueno, ya me he puesto el look, me lo quedo. Entonces, la comunicación, el concepto creativo, todos estos pasos son los que una vez que tenéis totalmente ya asimilado y asumido, los equipos técnicos, ya os olvidáis. Al principio la gente empieza a meterse mucho en foros y si esta cámara da un píxel más que la otra y si te no sé qué y todo eso al final pasa después porque lo que buscamos realmente es el contacto del alma de la persona que vamos a fotografiar. Y entonces me vais a ir a trabajar ahora in situ, en directo, sin ningún tipo de trampa ni cartón, dentro de poco nuestra modelo, que realmente voy a buscar, o sea, no me voy a preocupar técnicamente de nada, pero ¿por qué? Porque técnicamente estoy cubierto. Por eso es importante invertir, tener una buena CPU, tener una buena cámara, todo para despreocuparte. No ir a una sesión de fotos y decir, estoy preocupado porque no sé si la tarjeta me va a llegar o si a lo mejor no tengo el fotómetro o si los flashes van a ser, no. Todo eso tenemos que tenerlo asumido y una vez que asumimos todo ese proceso, nos centramos exclusivamente en la modelo y en el proyecto, en lo que se quiere buscar. Evidentemente es un negocio, hay que mirar la fotografía como un negocio y hay que mirar la fotografía como una empresa, que es donde peca la gente. Hoy estáis rodeados de un montón de profesionales, de ciertas marcas, lo cual todo tiene un coste, pero lo que hacemos con ello es que es algo normal, es una empresa. Montarte un bar te puede costar 30.000, 50.000 euros. La fotografía hay que invertir y mucho. Hay que tener, mirar, desde una buena cámara, una buena segunda cámara, unos buenos objetivos. Por ejemplo, ¿por qué son los objetivos importantes? Porque si, por ejemplo, estamos teniendo una cámara, una de 800 de Nikon y tiene 36 megapíxeles y lo que le pongo delante es un objetivo de una marca con una esfera, con un cristal un poco malo, estamos perdiendo todo lo que hemos invertido en la cámara, con lo cual ese ingrediente de que todo vaya en consecuencia de calidad es súper importante. Después de ahí, un buen equipo de postproducción digital. Al principio no entendemos de ello, pero la postproducción digital es el 50% o a veces más de la fotografía final. Ese color, esa textura, esa limpieza, esa forma, esa densidad que le damos a la fotografía, es todo postproducción digital. Aparte de esto, el tener un lugar de trabajo donde realmente estemos cómodos y lo más importante, de cara al color, que es muy importante el color, el tener un lugar donde esté acondicionado. Una luz, por ejemplo, de Osran, que son 20 euros, que tenga certificado del color que da, pues es súper importante para trabajar en un entorno sin contaminantes de luminosidad y de color. Un buen monitor, en este caso había un ISO por ahí, no sé si está conectado o no, pero un monitor de alto rango dinámico es muy importante para poder ver lo que realmente hemos captado. Para que os hagáis una idea, un monitor normal, un monitor que no sea IPS, que sea de media calidad, de un ordenador normal, de Ofimática, está reproduciendo un 52% como mucho de Adobe RGB. ¿Qué significa esto? Que tenemos un 48% de pérdida de color y de densidad. A lo mejor en la cámara lo estás viendo muy decente y dices, pues me ha gustado, la verdad, y cuando lo pasas al ordenador te llevas un chasco muy grande. Es importante el trabajar con un buen entorno para poder llegar a algo realmente bonito. Una habitación, un lugar donde trabajéis acondicionado en gris o en blanco, para que no tengáis contaminantes, al igual que la mesa. Y una cosa muy importante que yo recomiendo es que el fondo de escritorio lo tengamos en un color gris. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, aquí con el Mountain no tenemos problema, pero por norma general suelen venir con colores muy chillones. Y ese es el problema que tienes, que cuando sales al escritorio a por algo y estás retocando una fotografía, cuando vuelves a entrar, el ojo ahora mismo está contaminado con otros colores. Entonces, al tener de fondo de pantalla un gris o un negro, si es gris mejor, lo que hacemos es que visualmente estemos trabajando en un entorno que realmente el ojo lo está captando perfecto, sin interferencias. Con lo cual, bueno, pues todo es un poco lo que es el tema este técnico. Ahora hablemos un poco del tema conceptual, de un poco del tema realmente que me conlleva estar aquí. La fotografía, cada vez más de moda, gracias a Dios, si habéis tocado el analógico, habéis sentido en vuestra piel lo que es captar realmente un momento cinematográfico. Cuando hemos saltado al digital, pues en verdad hemos perdido muchísimo cinematográficamente hablando, pero bueno, la podemos ganar por producción digital. Pero nunca va a estar esa densidad, esa colorimetría que nos da ya sea un gran formato o sea de carrete, no nos lo va a dar digital, por mucho que queramos. Partimos de esa base de buscar un poco lo que nos gusta hacer y lo que valemos para ello, y el entorno. Hacia dónde vamos a ir, qué es lo que necesitamos. Cada uno es un mundo, hay quien le gusta hacer de nudo artístico, quien le gusta hacer beauties, quien le gusta hacer fantasía. O sea, hay un montón de mundos en el cual podemos trabajar y sentirnos a gusto y por eso quizás al final te especializas en algo. Sigues una rama, por ejemplo, a mí el producto no me gusta nada. Soy una persona que a hacer anillos me aburre mogollón. Sin embargo, irme a las cuevas de Navalcarnero a hacer una sesión fotográfica, iluminar o simplemente el shooting de hoy que vengo y hay que prepararlo todo, improvisar, eso es magnífico, porque si lo haces todo y no falla nada te das cuenta de que todo está bien calculado. El tema, por ejemplo, con los clientes o con las personas es un mundo muy grande, es un mundo muy grande porque para nosotros es negro, para otra persona es rojo. Entonces es importante poder hablar con todo el mundo, tener mucha comunicación y yo, por ejemplo, a mi altura de mi profesión, lo que más me gusta es el proceso creativo. Es donde más disfruto, donde más me siento a gusto. El shooting me gusta y la producción digital, pero el preparar algo, el que salga de ti. Ahora, por ejemplo, voy a hacer cinco fashion films muy distintos que tengo preparados para hacer en vídeo y me di cuenta que artísticamente hablando, lo que me atrae de mi profesión, lo que me agarra y me engancha, que no me deja soltarme, es el estar creando todas estas cosas a diario, planos, bocetos, imágenes, si tiras a 24 frames, si tiras a 60, 200, qué calidad, de qué manera, pues todo eso al final te atrapa un montón. Por eso la fotografía está tan fuerte, porque es que atrapa realmente. Entonces, lo que es el tema del proceso creativo, para mí es súper importante. Es tan importante que cuando voy a fotografiar ahí a una persona, yo no estoy viendo ni a una persona, ni estoy viendo una fotografía, estoy viendo una toma y estoy seguramente haciendo la fotografía con otra cosa en la cabeza, mucho más orgánica, quizás con más alma, es otro mundo. Cuando eso te está llegando, es súper bonito, porque lo que atrapas después, que vamos a hacerlo luego en directo, es muy potente, ¿no? El qué hacer y el qué manera, y sobre todo el que esta persona que tengas delante, ya sea medio igual, sea una boda, sea una comunión, sea una editorial, sea una publicidad, da igual. La cuestión es que eso quede súper bonito. Y que no sea algo efímero, sino que sea algo que hagas y que quede para mucho tiempo. Esta fotografía, por ejemplo, pues esta chica era una clienta de Bilbao y ha quedado súper contenta, gracias a Dios. Es importante y la tiene colgada en su habitación. Entonces, al final, bueno, pues lo que se busca es que deje de ser algo efímero, que sea más conceptual. Hay una manera de mirar a la fotografía externa, independientemente de los equipos, que es la artística. Yo siempre invito a la gente a que mire museos, si le gusta, ¿no? Que vaya a museos, que lea revistas de Haperbazar, Vogue, El, Glamour, que son cosas donde realmente están las cosas bien nutridas y bonitas hechas. Con fallos, siempre hay fallos, o algunas veces, pero es donde estás visualmente creándote y siendo más poderoso mentalmente. Por eso, a veces hacemos cosas o me preguntan a alguien, oye, ¿cómo hacemos esto? Y se lo suelto de repente y no es porque lo haya estudiado, es porque lo tengo aquí en la cabeza, lo he visto a lo mejor en un cuadro, en una manera, en una exposición, en mil historias. Entonces, el nutrirnos es muy importante. En su sector hay una cosa que falla mucho, es que no hay formación empresarial. Hay cursos, hay workshop, hay ponencias, pero realmente no hay nadie que se siente contigo y que te explique realmente la profesión de cómo se empieza tu marketing, tu identidad corporativa, todo eso es súper importante. Y eso falla. Entonces, mucha gente cae, ¿no? He comprado esto, tengo que comprar lo otro, este trabajo cuánto tengo que cobrar, cuánto no. Pues todo eso se puede mejorar si hubiera esto. Entonces, como esto no lo hay, hay que procurar trabajarlo primero. Luego, en el CEU San Pablo, a veces doy alguna ponencia y te pregunto a los chavales, oye, pero esto es muy difícil. Digo, ojo, pues ábrete un bar o una tienda de alimentación. Hay un montón, nada es fácil. Y nuestro sector es más difícil todavía. Y con la edad se hace más difícil porque aguantan menos. Entonces, lo que hay que hacer es disfrutar cada momento y realmente, pues, bueno, vivir de ello, ¿no? Buscar el cliente que más te interesa. Bien. Vamos a ir por partes. Por ejemplo, el tema del proceso creativo, de dónde sacamos una idea y por qué. Mirar, por ejemplo, si te viene, en mi caso yo hago muchos test para modelo, y claro, pues la gente viene un poco, pues un poco vienen perdidas que no saben por dónde coger un poco la historia. Pues nosotros tenemos que ser como profesional un buen guía. Un buen guía, es decir, qué lo necesitas, hacia dónde vas, qué es lo que te falta y de qué manera. Eso está bastante bien de cara a cualquier tipo de producto. Hace poco hay una cosa que me fascina a mí, que es la fotografía de arquitectura e interiorismo. No sé si tengo por aquí algo, creo que sí. A ver. Bueno, las que quiero tener no están. Bueno, tenemos estas, pero bueno, quería otras realmente. Bien, pues estas fotografías, por ejemplo, de interiorismo, que a mí me fascina hacerlas, si la analizamos, lo que tiene es que tiene, no sé cómo se verá ahí, la verdad, lo que tiene es que, si no lo fijamos en el color, fijamos en lo que es la forma, no tiene pendientes caídas, sino que está recta. Esto lo que tiene es que está hecho con un 24 milímetros descentrable de arquitectura, ¿vale? Es un objetivo de Nikon, que también lo hay en Canon, que lo que hacemos es corregir todo el encuadre para que realmente se haga perfecto. Eso es una manera, por ejemplo, que muchas personas no quieren invertir porque lo desconocen o te dicen, no, luego lo retoco con Photoshop. Sí, pero como no puedas volver al sitio, si la has cagado en la fotografía, estás jodido porque no vas a poder volver a hacerla. Esto suele pasar a veces porque retocamos mal o no dejamos mucho espacio, entonces te lo quitas del medio. Profesionalmente trabajando retocamos durante horas y horas y horas al día, muchísimas horas. Con lo cual es bueno que todo lo que optimicemos en el shooting no lo quitamos en postproducción. Es una manera de agilizar, ¿no? Bueno, pues esto, por ejemplo, es fotografía de arquitectura e interiorismo, que a mí me encanta y me lo paso genial porque estás tú y tu cámara y tu equipo, con lo cual es fantástico. Eso hablando del tema este, por ejemplo. Luego si hablamos, vamos a ver, por ejemplo, fotografías de localización, aún así, por ejemplo, bueno, los colores de pie son importantes. Entonces, vamos a buscar alguna, por ejemplo, esta. Bien. Nosotros, al igual que en el cine, tenemos que engañar al ojo. Eso es el parque de retiro de Madrid. Si no lo digo, es difícil verlo. El día estaba lluvioso, asqueroso, aunque no lo parezca, y hacía mucho aire, el cual me vino muy bien en ciertos aspectos. Con lo cual, fijaos, a veces todo lo que tenemos que falsear una fotografía para que realmente quede como el cliente quiere, porque solo había ese día. Entonces, esta luz que estáis viendo por el pelo es un flash alto pegándole para que haga este efecto de separación del fondo con la persona y que parezca que hace de día y luego, evidentemente, el cielo está puesto con postproducción digital. De hecho, la fotografía tiene muchísima postproducción digital, el blancamiento del vestido, la piel de la chica, etc. Entonces, fijaros lo importante que es trabajar con buenos equipos porque si llego con un RAW y me pongo a trabajar y tengo un peso de 2 gigas, el ordenador se fríe, con lo cual es muy bueno tener una muy buena estación de trabajo. Esto nos pasa a menudo. De hecho, ahora en febrero, como siempre, como todos los años, tenemos que ir a Ibiza, al Caribe... Suena muy bien, pero luego oscurro, ¿no creéis que suena luego tan bien? Y muchos días hace malo. ¿Sabes? En Formentera muchos días haces un sol bueno o te pilla que de repente hace un día súper nublado y es fatal. Lo que hacemos ahí es compensarlo con la edición digital que está totalmente trucada. Esta fotografía en sí, este vestido, tenía aquí un agujero gigante porque era una tela volando y se ha recompuesto. Entonces, fijaros si es importante al final y al cabo para tener una imagen final. La chica tenía el pecho bastante grande, lo hemos reducido, hemos cerrado el traje... Bueno, hemos no, lo he hecho yo. Bueno, pues tiene muchísima producción digital. Es muy importante entrar. Entonces, esto es lo que quiero decir también, es por ejemplo, que algunos modelos, me da igual la agencia que sean o personas físicas que conozcáis vosotros, a veces como ven fotografías de gente tan perfecta, se sienten como un poco cohibidos. Y lo primero que hay que hacer con la gente es hablar y decirle que todos somos humanos y que todas las modelos del mundo mundial, si le quitas el retoque fotográfico, son seres humanos como nosotros. Adriana Lima, da igual quien sea, todos somos humanos. Y si un día tenéis la oportunidad de conocer a modelos que trabajen fuerte en persona, os va a encantar porque la gran mayoría son gente súper maja, cercana y naturales. Como todos que nos levantamos con ojeras y nos ponemos maquillaje y ya está. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que de cara a clientes que tengamos, el ser cercano es muy importante para que se sientan a gusto y sobre todo que el entorno de trabajo que estén con vosotros entienda lo que estáis haciendo. ¿Por qué? No tengo antes y después porque no quiero traerlo, pero este pelo, esto era una locura. Esto estaba desde aquí arriba con el aire, estaba feísimo, estaba espantoso. No hace falta que se mate el pobre maquillador y peluquero a intentar darle forma en un día de huracanes. Ya lo hago yo con producción. Entonces, el tener todos estos ingredientes sabidos te permite perfectamente el hacer las cosas mucho más rápidas, mucho más, si por ejemplo hay un pelo por ahí caído y la toma está perfecta y estoy chutando, no me paro a ver, quítame ese pelo, ya lo quito yo luego. Es lo que es importante saber tocar todos los temas. Cuando dominamos todos los temas, dominamos la fotografía al completo. Voy a poner alguna más. Esta, por ejemplo, mira, esto es típico de que una fotografía con una persona caída hacia abajo, el moflete se te caiga. O sea, es algo normal y corriente, a menos que peses 20 kilos, tenemos carnet. Pues esta fotografía, aquí la chica te da su moflete caído, el pelo estaba feo, y el vestido, todo esto, era una tela gris, porque no se podía manchar, porque era de la colección de Biomesis de María Lafuente, y ese día por la noche se lo llevaban a Panamá para enseñarlo. Entonces, todo se pone una tela. Con lo cual, fijaros, es importante la producción digital, ¿vale? Luz natural y, bueno, pues un trabajo de retoque bien chulo. Los zapatos son divinos, me encantan. Son de Carmen Stephens, que es que hace unos zapatos espectaculares. Bien, pues nada, por aquí no se hagan mucho más. Vamos a echar, por ejemplo, algo de estudio, para los que tengáis, por ejemplo, estudio. Vamos a ver. Mira, esto, por ejemplo, esta fotografía, es curiosa, ¿no? Es del año pasado, por diciembre, y fue para la agencia PLAC, donde lo curioso de esta fotografía es que, digamos que un poco para ser distinto a los demás y demostrar que sabemos, yo la hice con formato analógico. Tengo una Hasselblad 501 CM de hace 20 años y está tirada con luz continua y está tirada con una cámara totalmente analógica, lo cual luego hay que revelar y luego hay que digitalizar y después ya hay que tratar, ¿no? Y bueno, tiene muchísimo retoque, muchísimo. Aquí había una ventana, esta chica tenía el culete por aquí, los tangas no estaban en pelotas, estaban con sus tanguitas de colocar y luego se quitan, los que se vean, los que no, no. Y bueno, pues es difícil. Trabajar con modelos hoy en día con analógico es muy complicado, porque están acostumbradas al tírame fotos, enséñame. Y claro, cuando estás tirando una cámara analógica y solo tú eres el que ha visto la foto mentalmente, pues la gente se tiene que confiar mucho en ti para realmente saber que sale algo bien. Esa, por ejemplo. Y luego estas, pues son más curiosas. Esto es una saga que estoy haciendo, tanto esta como esta, como esta y como esta. Y no sé si hay alguna más, no. Es este fondo y están hechas en la calle. Directamente. Hago distinto. Yo me voy por España con mi fondo por ahí y como tengo 2.000 amigas mías modelos, pues un proyecto que estoy haciendo de buscar un poco la esencia de la belleza de la mujer de una manera muy fina. Y me planto, esto está hecho en un parque, o sea, me paré en el parque, subí el trípode, hice la foto y ya está. O sea, realmente es un poco, fijaros, bueno, sí es verdad que la iluminación es Profoto, que son esos que estáis viendo ahí, que son sin cables, no van directamente a la batería puesta y es una gozada. Pero bueno, que en verdad no nos tiene que cohibir el no tener un estudio. Realmente es más la idea que otra cosa, ¿no? La forma y tal, está igual. Tampoco hay mucho más que enseñar. Vamos a ver alguna cosa más por aquí, por ejemplo, el estudio. Si queréis os digo un par de esquemas de iluminación por si a alguien le puede interesar, ¿vale? Mira, esta fotografía lo que tiene es un fondo blanco de cartulina, dos flashes al fondo con paraguas para poder poner el fondo totalmente blanco y que de paso rebote un poquito de luz y le entre a la modelo. Nada, pues una lateral, la cual lo que hace es que le haga esa sombra dura y las dos del fondo. Esta saga se entera igual. Las poses las busco yo y ya está. Luz dura con un beauty. Expresión. Esto lo he hecho yo además, lo he diseñado y lo he cosido yo. Yo hago de todo. Ya me escucharéis, pero es que me encanta. Yo hago la fotografía. Estilismo. Pero es que hay muchas cosas que están en nuestra mente. Realmente, esto igual, es un encaje que compré en la calle Atocha y esa fotografía tiene una profesión digital curiosa porque como en la cara le cubría lo que es el encaje, pues no se le veía. Con lo cual, ¿qué es lo que hice? Cortar un trozo, hacer la fotografía, luego hacer una fotografía solo al trozo de la tela y con una separación de frecuencias, coger la textura, implantarla y darle a color. O sea, un rollo patatero que no veas, pero para que veáis que luego lleva mucha guasa de historia. Bueno, está lo normal. Esta, por ejemplo, el pelo, esta bola que lleva aquí, estaba aquí caída porque no había horquillas para tal. Entonces, como yo ya lo sabía, era un workshop que está bien partido. Digo, no os preocupéis, dejadla así y luego la levantamos con Photoshop, la levantas y ya está. No hay problema. Esta es así, tal cual, con movimiento, ventilador, bueno, es un poco así fina. Y esta, pues nada, es igual. Una fotografía de arriba. Esta tiene mucho trabajo de retoque porque el traje tenía mucho, estaba muy raro y al final lo dejé perfecto para que quedara como lo que hay que hacer. Y esta, pues tiene como tres kilos de pelo postizo que le pusimos y lateral por detrás estaba, eso es mejor no verlo, pero era puesto así para la fotografía y ya está. Y el vestido es de látex y yo no sabía que el látex hay que ponerlo con polvo de talco, si no, no entra. ¡Fua! Madre mía. No me voy a liar más porque os puedo contar tanto, os podría ir hasta mañana. Os voy a decir algo que a mí, por ejemplo, me interesa mucho y que no se hablan nunca las conferencias y es el marketing online. Yo soy un forófo del marketing online, mi página web la hago yo también, está totalmente optimizada con SEO, con SEM y está optimizada para la regla de uno más uno más uno, que es un segundo se busca, un segundo se abre y un segundo encuentro, o sea, un segundo encuentro lo que busco y un segundo se abre. Es súper importante. Eso es un WordPress, bueno, está diseñado de mi manera como yo lo quiero, pero el tener una página web clara, rápida, con lo que realmente quieren mostrar, es súper importante hoy en día. Hay mucha gente que confunde el tema de tener una página en Facebook con una página en web. Las páginas, las redes sociales son realmente para un poco el bullicio, la gente que te ve y que te busca y tal, pero una empresa siempre va a buscar por vuestra página web, que es vuestra identidad corporativa, donde estará vuestro logotipo y donde estará vuestros servicios, que son los que hacéis y el contacto, ¿vale? Contra más claro esté, es mejor porque esa empresa lo va a tener más fácil. A mí, si vais a Google, esto no voy a decirlo porque me podéis quitar al trabajo, pero bueno, confío en que sois de fuera de Madrid. A ver si tengo internet aquí, está en ello. Bueno, pues el que por Google os busquen bien y os encuentren bien es súper positivo, porque las empresas hacen de que, pues Montivelo, que por ejemplo es una empresa de Barcelona, cuando hice la fotografía y arquitectura, no fue ni porque yo hice de una manera ni de otra, sino porque buscaron en Google, me encontraron y no se lo pensaron directamente. A ver qué por qué no entra hasta aquí, un segundito. Vamos a ver. No sé, estoy en Bing, que no lo conozco de nada, no sé de qué va, pero bueno, estaré por aquí. En Google estoy los primeros, que es lo importante. Y aquí estoy en este, es que no sé qué buscador es. Bueno, pues aquí no estoy. Pero en Google, que es el que dio un mando, sí. Y luego, un dato que voy a decir es esta página, se llama Alexa. Alexa es una página web internacional, la cual no viene muy bien cuando queremos saber las visitas que tiene cualquier página web. Hacen un ranking que está atestado, que está bajo notario, que no es un medio de comunicación que lo pone como quiere, sino que es real y eso es muy positivo de cara a hacer editoriales offline o si tenéis un blog, para ser un poquito como estéis en el mundo posicionados, aquí ponéis vuestra página web y directamente lo que sale a dándole, por ejemplo, pues si pusiéramos Google, Google, perdón. Vamos a ver. Si pusiéramos, por ejemplo, nos está diciendo que en el ranking mundial, Google.es, que no es el .com, que sería el número uno, el .es tiene un 52. Esto significa que tiene una de millones de visitas diarias espectaculares, tiene la gráfica, y esto vale para todo. El día de mañana, si queréis hacer un proyecto con una empresa, saber un poquito cómo está de fuerte, cómo está de floja, vuestra propia página web, saber qué estáis teniendo, aparte de vuestro Google Analytics, que podéis tener. Esto es otra manera, pero a nivel mundial. Y incluso te dice que la página que va a buscar en España, la número uno, sería Google.es. Después ya hay un montón de medios de comunicación, hay páginas como Telecinco, etc., ¿no? Pues un poquito todo esto. Bueno, pues dejamos esto de lado, y lo que vamos a hacer es, vamos a pasar al shooting, vamos a hacer una fotografía en directo, y vamos a ver cómo queda y qué es lo que sacamos. Con Capture One, pues este portátil en concreto, que sé que me han dejado para testar, es la leche, porque lleva dos gráficas, que es la primera vez que veo un portátil con dos gráficas, y trabaja a una velocidad bastante altísima, metiéndole unos RAW de 36 megapíxeles, que serán unos 80 megas cada RAW, pero a toda leche. Por eso vamos a hacer un poquito de movimiento, ¿no? Vamos a preparar la iluminación, vamos a poner dos flashes, uno principal y otro de relleno. Si hay espacio, ahora lo veremos. En este caso, si entendéis de iluminación, vamos a utilizar un Beauty con el fondo blanco, que lo que hace es que salga una luz muy suave, muy poco agresiva, y como yo quiero tenerla controlada, bueno, pues con el tamaño este me es más que suficiente. El ventilador, si queréis, ahora lo ponemos, no os preocupéis. A las modelos les encantan los ventiladores. Mucha gente viene al estudio y dice, ¡ay, qué guay! Y digo, joder, te voy a regalar uno. Bien, vamos a que pongamos esto. Vale, vamos a ver despacio, más o menos. Bien, este programa es Capture One, no sé si lo conoceréis, pero bueno, sé que trabajamos profesionalmente prácticamente todos fotógrafos, porque es para Nikon, es para Canon y es para Face One. Es el mejor, yo diría, el mejor gestor de RAW, porque automáticamente cuando le metes un RAW, es como el revelado químico, le da un rollo que es fantástico, que tiene que ver, por ejemplo, el de Camera Raw. Evidentemente, eso es un programa de pago y el otro no. El Capture One lo bueno que tiene es que tiene dos licencias, que son dos licencias online. ¿Qué significa esto? De que mañana me sea, por ejemplo, un trabajo en Latinoamérica y en cualquier ordenador me lo bajo de la página web, me meto en mi perfil, cojo la contraseña y lo tengo activado. Y si lo queréis probar, lo tenéis durante dos meses para probarlo. Para la gestión del color es espectacular, pero, por ejemplo, voy a decir un truquito que yo utilizo mucho, que es para los loopbook. ¿Por qué? Porque yo llego al cliente y se queda muerto el tío. Cuando dices esto, se queda muerto. Y dice, mira, vamos a hacer las fotografías, 300 fotografías, y te la lleva ya, terminada. Y dice, no jodas. Y dice, sí, porque lo que hacemos es que a la primera fotografía le damos el color que queremos, el color de piel, la densidad, o sea, todo. Le hacemos toda la gestión y ya todo lo que voy disparando, al momento lo va guardando totalmente igual. Con lo cual le digo guardar, le doy el DVD y ya está abajo. Con lo cual estamos ganando tiempo y dinero. Bien, vamos a ver qué tal estamos de luz aquí, no tengo ni idea. Vamos a poner, por ejemplo, aquí. Vamos a probar ahora. Vale, perfecta. Ahí está. ¿Estás nerviosa? Pues como yo, nada. Fenomenal. Más cositas, por ejemplo, cacharros que usamos. Estos cables naranjas, que son supercantones, aposta. Son unos cables especiales, tanto Capture One como estos cables, los podéis conseguir o en fotocasión, ¿vale? Que además tenéis un stand aquí al lado, podéis preguntar por Sergio, en fotocasión o en InnovaFoto. Estos cables, en comparación a los normales, como veis, aquí lleva un cacharrito que es un amplificador de señal. Entonces lo que hacemos es que aquí tengo 11 metros de cable y vais a ver que no tengo ningún tipo de pérdida de señal. Que voy a estar tirando ráfagas, pa, 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 y esto lo va captando sin ningún problema. Aparte que, bueno, pues te venden sus accesorios para que no se suelte la cámara, tal. Está bastante bien. No, creo que salen 80 euros o 90 euros estos dos, que son un montón de cables, o sea, un montón de metros. Y en verdad no es dinero, porque esto a menos que le pegues un pisotazo o una cosa barbara, no te lo cargas. Vale. Más cositas. Vamos a conectarnos. No estás nerviosa, ¿no? Vale. Bien. Vale, pues ya la ha cogido. Luego otra cosa que tienen, bueno, es que funciona bastante bien en comparación a otros interface, y es que automáticamente ha sido conectar la cámara y ya estar directamente cogida. Por supuesto, si tenéis un asistente digital que trabaje con vosotros, o un compañero, lo que sea, puede ayudaros a, directamente desde el Capture One, ayudaros a las gestiones de los controles de la fotografía. Con lo cual, está muy bien, porque tú puedes estar concentrado en tu shooting, pan, pan, tirando, y si, por ejemplo, una zona se está quemando, o que buscamos otro tipo de color, lo puede ir cambiando al momento el compañero esté con el ordenador. Y luego tenéis una aplicación que es la Capture Pilot, que lo que hace es que es gratuita, y para iPhone, y para iPad y tal, la podéis tener, dáselo a un cliente, y mientras estáis trabajando, ir pasándoles solo las fotografías buenas, para que ahí vayáis diciendo si le gusta o no le gusta, el nivel de puntuación y tal. Va, es una pasada, la verdad que este programa es genial. Como ya hay con dos licencias, tampoco dinero. Vale. Pues vamos a medir luces, vamos a ver qué tenemos de luz, y chutamos rápido para que veáis cómo funciona este portátil en directo. Si falla, es que no es bueno. A ver, vamos a ver. Vamos a probar, por ejemplo, 125 de velocidad y una ISO 100. A ver qué tal estamos de luz. Vamos a ver. Me gusta. Vale. Nos faltaría un poquito de musiquita, pero bueno. Ok. Vale. Vamos a hacer una prueba de si me gusta, si no vamos a poner también una de relleno, y veamos ahora qué tal. Voy a hacer una prueba de color simplemente, cielo. Aguanta un momentito. Eso es. Vamos a ver. Perfecto. Vale. El color estamos bien de luz. A ver si me gusta el histograma. Bueno, está un poquito pobre por el fondo, pero la luz sí me vale para lo que queremos. Ahora bajaremos un poquito más. Vamos a meter un diafragma más cerradito. Valiendo. Ok. Pues vamos a intentar hacer una prueba. A ver qué tal sale la historia. Vamos a ponerte el velo. El momento que te pegue mucho el aire y no respires, tú levanta la mano, que lo apago. Por si acaso, ¿vale? Vamos a ver. Mira, póntela así. Se nos va. A ver qué tal. Vale. Suelta, porque como quiero que esté volando realmente, vale, como pesa mucho, tenemos a Siana... Vente para acá, cariño. Que no te vas a escapar. Pues nada, ponte por aquí. Sujétame esto así simplemente, así separadita, para que tengamos un poquito de espacio. Ahí, cógelo para que del peso no se le caiga a ella. Vamos a ver. Vale, mirando para allá. Un momentito. Eso es. Levanta un poquito más, cielo. Sí, tira un poquito más para atrás, para ti. Coge de aquí. Eso sí. De ahí. Así. Vale. Y... Ahí. Como, echa un poquito el cuerpo como hacia delante, como si estuvieras ahí volando. O sea, siéntete Titanic total. O sea, puedes hacer así si quieres, que queda fenomenal. Ahí, estupendo. Muy bien. Vale. Aguanta ahí la carita. Ahora, bájame las manitas, bájame las manos, llévatela a la cintura. Sí, eso es. Perfecta. Y ya casi estamos. Aguanta un momentito. Ahí. Cada detalle cuenta, con lo cual hay que intentar siempre buscar el máximo detalle de lo que estamos haciendo. Tanto de la pose, del collar, de la telita. Vale. Aguanta ahí. Y... Vamos a poner a prueba... El ordenador. Vamos a tirar ráfagas. Aguanta ahí, cielo. Voy a tirar la primera ráfaga. Uno, dos, tres. Aguanta. Eso es. Ahora lo que estamos demostrando es la velocidad que tendría, por ejemplo, este portadillo procesando. Los robots entran a toda leche. Sobre lo cual está bastante bien. ¿Vale? Siendo un portátil, realmente, fijaros a qué velocidad ha entrado todos los robots. Esto, hacerlo con ordenador que no sea potente, veis lo que pasa. Y no se ha quedado con lo cual hemos trabajado bastante bien. Ahora vamos a forzarlo un poquito más. Vamos a meterle, por ejemplo, que lo hagamos en blanco y negro, para que tenga ya un present metido. Habilitar blanco y negro. Eso es. Vale. Bájame la mano derecha, cielo. Pónmela aquí en la pierna. Eso es. La otra también. Muy bien. Aguanta ahí. No te muevas. Así. Eso es. Perfecta. Y ahora hacemos lo mismo. Baja un poquito la cabeza. Quieta ahí. Vale. Venga. Hacemos esta ráfaga y comprobamos qué tal va la calidad de rapidez del ordenador. Aguanta. Y uno, dos, tres. Eso es. Segunda tanda del conmovente de rápido. Yo, trabajándolo, está yendo fantástico de velocidad. Fijaros que va procesando todos los robos que yo estoy chutándole y además ya le va metiendo los presets que le estoy metiendo de blanco y negro. Bueno, el monitor ese se ve totalmente negro porque no es bueno. Pero hay color, ¿eh? No está, no se está más fotógrafo, lo prometo. Vale, aguanta así. Deja que vea la foto. Miras así un poquito con la clavícula marcándolo hacia adelante. La clavícula, eso es, muy bien. Sigue mirando hacia el ventilador. Aguanta ahí. Y los ojos como mirando la frente. Eso, eso. Inclusive, mira, subo un poquito la cabeza hacia arriba a ver si podemos sin que se nos caiga el velo y si no, lo recolocamos. Vamos a ver. Lo recolocamos, no pasa nada. Ahí está. Perfecto. Venga, vamos a hacer la segunda prueba, vamos a probar. Aguanta ahí. Y voy. Eso es, igual. Echa el cuervo más hacia adelante, déjalo caer más. Aguanta ahí, perfecta. Quieta. Uno, dos, tres, go. Eso es. A ver cómo entran los archivos de rápido. Aquí ya tendríamos bastante peso, aquí estaríamos teniendo con bastante. Siga así, por fin, aguanta. Abro un poquito los labios. Eso es. Y ahora, Sian, hago un favor a la que estás agarrando, muevas así sutilmente las telas también, ¿vale? Eso, hoy vas a aprender cosas. Perfecto, aguanta. Muy bien, voy. Eso es, aguanta ahí. Aguanta ahí. muy bien. Seguimos. Perfecta. Gira el hombro izquierdo un pelín para mí y sácame clavícula. Qué desagradable, con esa copla. Aguanta ahí, cierra, aguanta, aguanta, quieta ahí, quieta ahí, quieta ahí. Eso es. Muy bien. Perfecta. Esta me gusta mucho. Sácame los hombros adelante, los hombros adelante, hacia adelante, marcándome la clavícula. Ahí está ahí, quieta ahí, quieta ahí, quieta ahí, quieta ahí, Abro un poquito los labios. Muy bien. Eso es. Aguanta. Aguanta ahí. Perfecto. Mueve un poquito más hacia arriba, Sian, enlaz el velo, vuelve un poquito ahí, quieta. Muy bien. Perfecto. Descansa. Un aplauso para el modelo, que será merecido la parte de la rotura del cuello que tiene que tener. Vale, fenomenal, ya está. Bien, pues nada, ya hemos hecho el shooting, así que vamos a, ahora, a poner otra prueba de fuego, que sería el retoque de la foto. Vamos a ver qué tal gestionar el este. Si buscáis los cables, es que no tienen, ¿vale? Que los Profoto no llevan, estos los B1, son sin cables. Apagamos aquí, luego si queréis tocar, tocarlos o testearlos o queréis chutar, me lo decís, que yo no me voy a ir, ¿vale? Voy a estar aquí. Lo más complicado es el manejar a alguien y saber lo que tenemos en la cabeza y de qué manera, ¿vale? Pero bueno, voy a hacer un pequeño retoque muy rápido de una imagen. Hago el ligado, seguro, no os preocupéis, soltar un cable, cualquier cosa rara, pero volverá. ¿Se ve? Sí. Bien, voy a hacer una exportación, en este caso, podría exportarlo en un PSD o puedes exportarlo si quiero también en un TIF. Entonces, por ejemplo, voy a ver qué imagen voy a seleccionar. Vamos a ver. Mira, había la última para ni molestarnos. Esta, esta es perfecta. Vale, vamos a, voy a tratarlo un poquito más. No, lo hacemos con Photoshop para ponerlo a prueba. Vamos a exportar esta fotografía, esta imagen, la exportamos en un TIF a 16 bits totalmente. Vamos a procesarla. Vamos a ver, son 206 megas, mirad la velocidad que procesa. La está guardando siendo un portátil. ¿Cuánto vale este? Me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta. Vamos a las imágenes. Aquí tenemos las de hoy y las pruebas. Esta es la de hoy. Abrir con Photoshop. Vale. Con 2J. Bien. Tampoco voy a hacer una clase de Photoshop que os puedo aburrir y ya tendréis hambre. Venga, en 15 minutitos vamos a darle, a ponerle un poquito a prueba lo que es el ordenador. ¿Cómo lo ponemos a prueba? Pues lo más importante es el licuado, es una herramienta que tira mucho. Lo primero que voy a hacer va a ser ver el histograma como está un poquito porque voy a necesitar un poquito más de luz aquí. Ahí. Como se ve ahí, ni os fijéis, pues de aquí a ahí va a haber un mundo, ¿vale? Vamos a poner aquí por ejemplo, ok. Bien. Vamos a hacer la forma primero, filtro, licuar y vamos a ver a qué velocidad trabaja. Vamos a ver, está aquí. Perfecto. Este lo hemos instalado ayer con lo cual no tengo ni idea de de cómo va. Vale. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Ah, se me oye, sí. Vale. Perfecto. Vamos a... las partes que por la pose han perdido un poco de tamaño, vamos a relazarlas un poquito más y las que por la pose la hemos dejado un poquito peor, pues la vamos a dejar. Vale. Vale. Está renderizando bastante bien lo que vamos haciendo, o sea que está bastante bien. Tiene doble gráfica con lo cual, bueno. Va a hacer un poquito de sentido a la fotografía dentro de que por algún motivo desconozco no me deja trabajar la herramienta que a mí me gusta, pero bueno, la... la voy a usar más o menos. Vale. Vamos a ver. Eso es. De momento va funcionando bien el equipo, vamos a darle este tamaño que quiere. Vale. Tampoco voy a marear. Vale, ha abierto bastante rápido. Vale, fenómeno. Vamos a dejarla así, tampoco le da mucha vuelta para no liarme demasiado. Miramos de cerca qué es lo que le falta, qué es lo que le sobra y ya con ello la podemos tratar. Por ejemplo, estos pelillos pues los quitaríamos del velo. La piel la tiene súper bien la modelo, con lo cual, fijaos que no la voy ni a tocar, porque tiene una piel fantástica, así que no la voy ni a tocar. Vamos a ver todos estos pelitos, habré que quitarlos después también. Muy bien. Vamos a darle la forma. Vale. Vamos a trabajar esto, habré que retocarlo también, quitar un trozo de aquí, poner aquí, para que quedara bonito realmente. Bueno, podemos hacerle lo primero después del licuado y lo segundo nos hace esta fotografía como la, no hay que limpiarla porque está bastante bonita, lo que vamos a hacer es un, bueno, un dochampoon rápido, que tampoco lo voy a nombrar ni nada, sabéis cómo se hace, con lo cual no hay problema. Vamos a ver cómo estamos, sí, de histograma estábamos bien, estupendo, con lo cual vamos a hacer un poquito la técnica de luz y sombra y luego ya le decimos lo que haya que hacerle. Vale, vamos aquí a las curvas, vamos aquí a poner, muy bien, comando I, invertimos, cogemos un pincel y ese pincel ponemos un, por ejemplo, un flujito del 1%. Vemos el tamaño del pincel, vamos a ver, más, vamos a empezar a hacer los claros, vamos a darle luz, donde tenemos que darle la luz para que esta fotografía coja su magia, eso es, muy bien, perfecto. Y ahora, como si tuviéramos un pincel de, un pincel de, de pintura, de maquillaje, vamos a difuminar esos, esas iluminaciones que hemos hecho, ahí, por ejemplo, a ver, bueno, no sé cómo se ve aquí, me voy a fiar de mi pantalla y si aquí se ve muy mal, pues, luego lo vemos. Vale, ahora hacemos las sombras, cogemos otra curva, ok, igual, la invertimos, comando I, y ahora vamos a pintar las sombras. Eso es. Vamos a empezar, estamos haciendo lo que es el Dodge and Boom, lo que son las, las luces y las sombras. Como veis, trabajo con una tableta Wacom, porque, si no hacer esto con un ratón, pues, te puedes pegar un tiro directamente, con lo cual, es una buena inversión porque es para prácticamente toda la vida y si no, no sería posible retocar a esta velocidad. Realmente estamos dibujando, si te dais cuenta, lo que hacemos es un poco dibujar donde hay sombra y sombra y donde hay luz luz y jugamos con ella para darle un poquito más de viveza a la fotografía. Ahora la difuminamos al gusto, dependiendo de, a ver, ajá, un poquito menos, vale, me vale perfectamente. Hacemos un grupito, comando G, esto sería, eso es, y ahora vamos a darle densidad. Como esta fotografía es plana, aunque ya tiene algo tratamiento, vamos a darle un poquito de densidad a la fotografía. Hacemos selección, gama de colores, pinchamos en negro y ponemos un porcentaje de 200. Le damos OK y lo que va a hacer Photoshop es que nos va a seleccionar desde los grises medios hasta los negros puros. Cogemos aquí, por ejemplo, los niveles y le damos esa opacidad. No sé si estará ahí muy mal, aquí se ve muy bien. Aquí me vale, un poquito más. Vamos a ver. Ahí. Y ahora hacemos lo mismo, pero convertimos y lo hacemos con los blancos. Gama de colores, ponemos otro de la ciencia de 140 y ahora seleccionamos de los grises medios hasta los blancos puros. En este caso aquí, blanco puro, solo hay la de las perlas y poquito. En otras fotografías habría más. Si hubiera un fondo blanco, por ejemplo, habría más. Vamos ahí un poquito de rollo y para mi gusto le hacemos un poquito de brillo contraste. Valiendo. Muy bien. Vale. Es importante siempre la fotografía, verla en pequeño y en grande, en pequeño y en grande para saber sacarle el jugo. Y bueno, quedaría retocarle todo el tema de la tela bien retocada, bien hecha y las imperfecciones como por ejemplo esto, con el tapón de clonar, revisar la joya. Y fijaros que es curioso, ¿no? Que nos matamos a limpiar pieles y a veces la piel hay que dejarla. Esta piel, por ejemplo, está perfecta, o sea, hay que dejarla, no hay que quitarle esto de aquí, esto de aquí. O sea, realmente buscamos el sentido, con lo cual a veces el que no quitar es realmente el que de la cuestión de una fotografía luego terminada bonita. Aquí, por ejemplo, pues eso se quitaría. A ver cómo se ve aquí. Verás, aquí la tira. Bueno, se ve muy mal. Esto, fijaros que podríamos alargarlo simplemente con el licuado podríamos alargarlo del todo y todo esto dejarlo bien limpito sin ningún problema. Gracias, tío. No se ve muy mal que digamos. Y luego, pues si habéis estado antes en la ponencia de IZO, ahora mismo me ha venido cojonudo eso, o sea, ¿para qué, Javier? Para ver cómo tiene la calibración de serie este panel IPS y ahora que le daré la vuelta para que veáis está en blanco, enero está perfecto porque me está dando escala de grises mientras que aquí me está dando unos azules brutales. Así que, mira, otra cosa a favor, apúntalo. Monta en... Ah, bien. Esto me lo puedo llevar, ¿no? Vale. Vale, fenomenal. Bueno, pues no le vamos a hacer mucho más porque luego sería colorimetría, bueno, un grano fotográfico sí, que yo soy un forofo del grano fotográfico y si no lo hago no soy yo. Vamos a ver. Hacemos una capa con toda, duplico. Venimos aquí adelante, le ponemos un 50 para tener un gris puro, edición, rellenar, color frontal, filtro, ruido, añadir ruido, le vamos a poner, por ejemplo, un 4% y que sea gaussiano y monocromático. Eso es lo que hace que ese grano fotográfico sea más real que no el ficticio que crea Photoshop. Un 4 es mucho, vamos a ponerle un 2, por ejemplo. Vamos a ver. Un 3, perfecto. Esto ya, como lo hago otros días, pues ya me lo sé yo, ¿vale? Cómo va. Y aquí lo puedo hacer en modo superponer y ya tiene ese toque que luego para imprenta, no sé si se aprecia ahí, fijaros en esta parte de aquí de brazo, ¿vale? Luego para imprenta pues queda ese efecto de fotografía realmente analógica. Vale, pues no la voy a tocar mucho más. La dejamos así. Vamos a ver. Vale, bueno, pues ya está. Muchas gracias. El ordenador, abajo de mi criterio, lo están grabando, ¿no? No puedo mentir. Bajo mi criterio ha funcionado perfectamente. Ha dado las expectativas de trabajo, ha visto el flujo con Kameharao como estaba chutando sin parar y como estaba entrando con 36 megapícese, con lo cual bastante bien y de cara a Photoshop no tienen ningún problema de trabajo ni de flujo. Tampoco estamos trabajando en 400 megas que no está nada mal. Ahora que he acoplado capas estábamos en bastante más y la verdad es que el equipo para, como estación de trabajo portable, ¿a ti por ejemplo te sería útil en el trabajo habitual? Sí, ¿por qué me sería útil que por eso quería probarlo? Porque, por ejemplo, mañana tengo que estar en Segovia chutando. Entonces, si es algo que necesito mucha potencia, me tengo que llevar una CPU. Con lo cual, con esto, me lo estoy ahorrando. Porque, ojo, no se engañe nadie, los que sois de Mac, que no se engañéis de que los Macs son los mejores. No funciona así. Si un Mac le metes un i7, 16 GB de memoria, un disco SSD y dos tarjetas de vídeo, hablaríamos de un pastizal muy grande, ¿vale? Bueno, no existe, de hecho no se puede fabricar, ¿no? Pues, no existe y aquí estamos hablando que tiene dos tarjetas gráficas, ¿no? Eso está haciendo que el flujo de trabajo que trabajemos es espectacular. Con lo cual, yo me la ahorro, él tiene que ir con la CPU, con un monitor externo, porque además el monitor en la serie IPS me están dando unos colores bastante chulos. Así que, bueno, por mi parte, el agio ordenador, ahora lo sorteamos, ¿no? Entre la asistente de público. Pues nada, pues muchísimas gracias, chicos.